vieja old vieja vieja J-a-a Es-e-es-es-es-muy-muy-vieja-vieja-old Esa es una bicicleta muy vieja. That is a very old bicycle. Viento Wind W-W-W-I-E-E-E-N-T-H-O Viento ¡Suscríbete al canal! A Yoshi le gusta sentir el viento en su cabello. Yoshi likes to feel the wind in her hair. Zoológico Zoológico Zoo Zeta O O L G O I C O Zoológico Puede, 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 zoológico, ver, ver, zoo, sí. Usted puede ir al zoológico para ver muchos animales diferentes. You can go to the zoo to see many different animals. Viento Uno Uno One Uno 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 One A veces el uno puede ser el número más solitario. Sometimes, one can be the loneliest number. Tienda, 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 store, eat all, at. ¡Wooow! ¿Tienen todas las mejores cosas en esta tienda? They have all the best stuff at this store. Reír. Reír. Laugh. R. 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 hacer. Hace. Es. Dú. Es. A veces lo único que se puede hacer es reír Sometimes all you can do is laugh ¿Por qué? Tess Tess, fish P, 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 E, Z 씨가 and I will hear you Teacher, Lily Pes, Pes fish blu 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 ¡Gracias! Pinkerton casi atrapó un pez muy grande. Pinkerton casi atrapó un pez muy grande. ¡Gracias! ¡Pasto!